Hola a todos los viñadictos Fijaros como vamos ya con las viñas No hemos acabado todavía el mes de marzo Además viene el año La primavera sequísima Por aquí no ha llovido ni una gota Aunque el otoño fue bastante bueno Y la viña tiene reservas Y está brotando Bastante homogénea Eso quiere decir que acumuló bastantes reservas Pues de aquí a unos días Empezará a faltar humedad en el suelo Y una duda que surge mucho En estos momentos es cuando regar Veo que mucha gente Sin brotar la viña Ya están regando Sobre todo si son riegos por goteos Que son riegos localizados Que al final la humedad queda muy localizada en el bulbo Y que esto no se mantiene No es como un riego a manta Cuando echamos el agua por toda la superficie Que llenamos todo el almacén Digamos Llenamos el suelo a capacidad de campo En esto simplemente generamos un bulbo Cuando esto pasa en 3 o 4 días El bulbo húmedo ha desaparecido Entonces ¿Cuándo debemos regar nuestras viñas? Pese a que el año a la primavera viene seca Nosotros no podemos aprovechar el agua que hay en el suelo Hasta que las hojas Hasta que tengamos por lo menos una hoja verdadera Totalmente abierta En este caso todavía Estas hojitas son demasiado jóvenes Y estas hojas solo son sumideros O sea, necesitan alimento Y agua que está acumulado en el tronco de la cepa Todavía no se genera Potencial suficiente O sea, a la hora de evapotranspirar Aquí se genera una diferencia de presión Que hace que por la diferencia que se genera El agua suba por los vasos Y llega a las hojas Todavía eso no se produce ¿Vale? Entonces todavía No podemos iniciar El riego para que el riego sea efectivo Así que podemos empezar A aplicar pues en las zonas Donde tendremos históricamente carencias Ir aportando esos elementos de hierro A través de queratos, aminoácidos y tal Porque ya los vamos posicionando Los próximos días ya los podrá captar la planta Pero no un riego Como digamos para que aproveche la planta Cuando estos brotes ya tengan unos 7-8 centímetros Que ya tengamos las primeras hojas desplegadas Entonces ya sí Que podemos empezar a regar Y va a ser necesario Si no vienen lluvias en los próximos días Hacer riegos bastante tempranos ¿Para qué? Para que la altura de la vegetación Nos llegue a un nivel suficiente Para tener la superficie foliar Que nosotros queremos en nuestros viñedos Entonces va a ser muy 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 importante Este año la gestión de los riegos Sobre todo en parcelas Que tenemos cubierta vegetal Que como ya hemos hablado unas veces Tenemos más competencia Con lo cual la aportación de riegos Va a tener que ser mayor Entonces tenerlo muy claro Porque las estrategias de riego este año Así como otros años os digo Que no empiezan hasta bien entrado el mes de junio En este caso van a tener que empezar Desde los próximos días Vale Entonces tener en cuenta esto Los que tengamos cubierta bien segadas Aquí ya esto ya se nos está pasando a la altura Ya tenemos que tenerla segada Bien segada para que genere la menor competencia Porque los recursos en el suelo son muy escasos Debajo del cordón bien limpio Y riegos en cuanto tengamos estos Estos 5 o 7 centímetros ¿No? Hojas desplegadas Y que empiecen ya a bombear agua del suelo Un saludo a todos Gracias por ver el video